...de depositar, vía Secretaría General, una resolución solicitando que la Cámara de Diputados realice una interpelación al Director General de la Policía Nacional. Eso es parte del ejercicio y de la facultad constitucional que tiene el Congreso Nacional de Fiscalización y Control Político. Frente a los últimos acontecimientos que han sucedido en el país, de manejos imprudentes, para no llamarles de otra manera, y que han consternado a la sociedad dominicana, los representantes del pueblo dominicano tenemos que actuar y dar un paso adelante, dar la cara. Por eso, junto a los honorables diputados Braulio Peralta de la provincia de Santiago y el honorable diputado Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, diputado nacional y quien les habla, hemos hecho esta solicitud de interpelación y vamos a solicitar al Pleno de los Diputados para que esto sea colocado en la agenda de la sesión del Pleno del día de mañana miércoles por la urgencia que amerita que los representantes del pueblo actuemos en circunstancias como esta. En el día de ayer fue invitado el jefe de la Policía Nacional y no acudió al llamado de la Comisión de Interior y Policía. En su lugar vino el ministro de Interior y Policía, saludamos y agradecemos y valoramos ese gesto que tuvo el ministro en venir y responder las preguntas y los cuestionamientos que teníamos los legisladores de todos los partidos en el día de ayer, pero entendemos que en virtud de la ley orgánica de la Policía Nacional, quien debe dar esas respuestas es quien tiene a su cargo en términos operativos y en términos legales la facultad de administrar y dirigir y conducir a ese órgano que es la Policía Nacional que debe proteger siempre la vida de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas de la República Dominicana.